Hola y muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro nuevo video de mi canal Y el día de hoy que voy a mostrarles un emulador que emula juegos de la Game Boy y Game Boy Color en tu Nintendo DSG Ok, este emulador se llama Lame Boy, no se si lo ves Ok, aquí lo ves Ok, como les dije antes, emula juegos de la Game Boy y Game Boy Color Y bueno, iba perfecto Y además también tienes configuraciones ya que puedes configurar el emulador como tú lo quieras Y bueno, si una vez has pensado en jugar juegos de la Game Boy o Game Boy Color Aquí te tengo la solución ya que con este emulador puedes jugar los juegos perfectamente Así que fue desarrollado por Nuki, no se si lo ves bien, Nuki Así que bueno, si quieres descargarlo lo tienes abajo en la descripción Pero a continuación te voy a mostrar los pasos de como instalarlos Ya que debemos descargar este emulador en una página web Y además debemos crear una carpeta donde allí es donde vamos a guardar los juegos Para que cuando lo vayas a abrir el emulador en tu Nintendo DSI Puedas ejecutar los juegos perfectamente Sin ningún rollo Así que acompáñame al ordenador ya que te voy a mostrar ahí los pasos Y luego a la cámara trasera donde ahí es donde voy a probar los juegos A ver que tal de este emulador Y bueno, y esas cosas Pero antes quiero agradecerles algo que ya hemos llegado a 43 suscriptores Así que muchas gracias por eso Y seguiremos con más contenido de Nintendo DS De juegos, aplicaciones o curiosidad en Nintendo DSI Así que muchas gracias por eso Y seguiremos con más contenido Y bueno, si te ha gustado este video Como mucho salganle un fuerte like Suscríbete y dale a la campanita Para que veas otro próximo video en el canal Así que vamos al ordenador Ya que ahí es donde te voy a mostrar los pasos de como instalar este emulador Así que vamos Ok, algo que se me había olvidado Y es que este emulador está disponible con Nintendo DS o Nintendo DSI Y es compatible con cartucho R4 O si tienes tu eyelash menú instalado en tu consola Así que vamos Ok, ya estamos aquí lo que sería siendo la página oficial de este emulador Así que aquí podemos ver varias versiones Y nosotros lo que deberíamos descargar No sería la última versión Como aquí vemos la menboy DS 0.12 Así que para descargarlo Aquí vemos el link Así que le damos click ahí Y ya una vez se nos ha descargado Así que esperemos que se nos descargue Ok, ya una vez descargado Aquí podemos ver el archivo Así que extraemos Y nos va a aparecer tres archivos más Como aquí podemos ver Tres archivos más Y el que nos más interesa sería la menboy.nds Así que eliminamos lo demás Ok, ya tenemos el emulador Así que lo copiamos En lo que sería en la carpeta de ROMs Donde tiene la carpeta de los juegos Pegamos Y una vez ya está listo Así que Donde pongo Este, ahora los ROMs de los juegos de la Gameboy y Gameboy Color Bueno, deberías crearte una carpeta Lo que sería siendo de la Gameboy Y el otro que sería siendo de la Gameboy Color Porque es para que lo organizes más Y puedas buscar fácilmente los juegos Ya que si quieres eliminar un juego O quieres copiarlo Bueno, aquí lo tienes en orden Y aquí podemos ver los juegos de la Gameboy Y de la Gameboy Color Ok, ahorita no tengo nada Pero ahorita voy a copiar Voy a pegar uno Así que ya una vez que esté listo Extraemos la tarjeta SD Y ahora vamos a probarla A la tarjeta Bueno, ahora vamos a probarla A la Nintendo DSi A ver que tal Así que acompáñame a la cámara trasera Ok, ahora estamos en la cámara trasera Así que una vez aquí tengo la Nintendo Y este sería el emulador Que se llama Lameboy Así que le damos a Start para iniciar Esperamos unos segundos que inicie Y ya una vez ya estamos en el emulador Ya estamos en el inicio Así que buscamos la carpeta Donde tenemos los juegos Así que voy a probar primero la Gameboy Así que vamos a probarlo Y aquí podemos ver el juego Ok, a ustedes al principio les va a aparecer Esta pantalla pequeña Pero si le dan a botón Y Le dan un Zoom Ok, si tocamos la pantalla de abajo Aquí podemos ver las configuraciones Que tenemos aquí De los botones La emulación Y aquí podemos ver este Si nosotros queremos ponerlo en fondo El color de la Gameboy En verde Que sería el color original de la Gameboy O si no en blanco Como aquí podemos ver Bueno, el que más me gusta Sería el color original de la Gameboy Ok, ya una vez cuando hayas configurado El emulador Es mejor que le des a Subsettings Que sea guardar Lo que has guardado Ok Así que para salir de esta pantalla Tenemos que darle a continuar Y ya una vez Ya vamos a jugar Vamos un poco de gameplay Para que veas Ok, ya aquí estamos Ya jugando Y no tiene ningún error Está todo perfecto El sonido va bien Bueno, ahora vamos a probar Los juegos de ahora De la Gameboy Color Así que tocamos la pantalla de abajo Y le damos a Exit Bueno, lo que sería salir Así que otra vez Ya estamos en el inicio del emulador Así que buscamos la carpeta De la Gameboy Color Le damos a la A Cuando vayamos a iniciar Este, algún juego Se nos está cargando Y ya estamos en el juego Ok Así que vamos un poco De gameplay De la Gameboy Color Ok Ok, ya Perdí Me confundí en los botones Jugamos nuevamente ¡Gracias! Y va todo perfecto Así que bueno Esto sería todo del video Así que espero que te haya gustado Como muchos Dale un fuerte like Si te ha gustado este video Suscríbete Y dale a la campanita Para que veas Otro próximo video En mi canal Y también Dejame en los comentarios Que video quieres que suba Si sea de juegos Aplicaciones O curiosidad de Nintendo 16 Así que bueno Hasta la próxima Chau Chau